Adolfo Domínguez lanzó una nueva fragancia, Agua Fresca de Rosas Blancas. En la Argentina esto sucedió en un momento donde la presencia de marca no era muy fuerte por no haber tiendas de la firma. Nuestro desafío era dar cuenta de ese importante lanzamiento, al mismo tiempo que trabajar en el posicionamiento de la marca. Decidimos aprovechar su carácter internacional y su identidad española, asociando el lanzamiento a otro español exitoso que moviliza al mismo público, Alejandro Sanz. Se logró un acuerdo con Universal Music y el perfume aparece en 10 segundos del video A que no me dejas. Romanticismo, seducción e identidad española son los elementos que desbordan en el video donde el perfume marida perfectamente. El clima general del video y las apariciones concretas son la base de una comunicación muy equilibrada que potencia el lanzamiento y la recordación de marca, cuidando que ni el video ni el cantante superen la nota del lanzamiento. Universal Music Argentina lo compartió en las redes. Se hicieron publinotas y se amplificó en diversos medios y redes sociales de la marca. Hicimos PNTs en TV, Telefenoticias, AM, Baires Directo y Diario de Mariana. Queremos agradecer a la nueva fragancia de Adolfo Domínguez por acompañarnos. Me enviaron ayer un ramo hermoso que me encantó y muchísimas gracias también por la fragancia. También publinotas con video en digital. Los fans de Alejandro Sanz han aceptado con mucho éxito la fragancia y la han recomendado unos a otros en los posteos. A la fecha, el video de Alejandro Sanz tuvo más de 7.900.000 reproducciones y el de Alejandro Sanz, sumado al de Alejandro Fernández, más de 16.300.000 reproducciones en el canal de vivo. La permanencia del video asegura la exposición prolongada y apunta certeramente al público de Adolfo Domínguez. Agua fresca de rosas blancas llegó al corazón de la mujer argentina y perfumó todos sus sentidos. Agua fresca de rosas blancas, la nueva fragancia de Adolfo Domínguez.